Se van a acertar un poquito más los Raxe, se acercan un poquito más. Ahí está haciendo Raxe, con distancia. Cuarto giro es la derecha. De palmas. Todo eso tuyo a mitad. Le voy a decir que se place tres pasos hacia el frente. Cuarto giro es la derecha. De frente. Se van a acertar todos hacia la línea de competición. Vamos a llevar toda la categoría a tu diagonal. Así como está. Así como está. Se van siguiendo. Bien adelante el 12. El 12 viene a la punta. Bien adelante. Más, más, más. Más adelante. Más adelante. Bien. Más adelante. A la línea de competición. Atleta número 12. Número 30. ¡Vale! ¡Vale! Tiene de nuevo chicas, doce, en menor a mayor, por favor, al revés, Eric, al revés, doce, en otro lado, en menor a mayor, doce, treinta y cuarenta y siete. ¡Ale, Mico! Tiene la pose. Cuarto de giros a la derecha. ¿Estás entendiendo cómo bonita? No sonríe. ¡Qué padre! Una buena resistencia, pero nunca se olvide. Le voy a pedir que se desplase hacia medial el fondo. Cuarto de giros a la derecha. De frente. Le voy a pedir que se vuelva a la derecha de la competición. Oye, por favor, se vuelva a la derecha de la derecha. ¡Bandale, Mico! 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 Gracias.